La elaboración de un presupuesto con perspectiva de género, es decir, que reduzca la desigualdad entre mujeres y hombres, es el compromiso de las autoridades estatales para 2018. Sin embargo, el recurso destinado a la Secretaría de las Mujeres este 2017 se redujo un millón y medio de pesos respecto al año anterior. Las reducciones de presupuesto tienen que ver con otras cuestiones de la propia administración del gobierno del Estado. No implica necesariamente que se haya reducido a la atención o a la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Pero sí es importante señalar que todo programa de prevención y atención de la violencia debe de ir acompañada de un presupuesto específico. Sin ello, pues difícilmente vamos a poder lograr los objetivos. Si con presupuesto muchas veces no se logra debido a que siempre vamos en contracorriente, siempre vamos en contra de una cultura, pues si no hay presupuesto difícilmente podemos lograrlo. La titular de esta dependencia informó que se gestiona el incremento del presupuesto para 2018 por el orden de 8 millones de pesos. Destacó, sin embargo, que a pesar de la reducción para la CEMUGER, la aprobación del Programa Integral de Prevención y Atención a la Violencia ya cuenta con un presupuesto específico. Pero es la primera vez en años que un programa primero es aprobado, que será publicado y que tendrá proyectado presupuesto público específico solamente para el programa, independientemente de que cada dependencia debe de tener ya acciones concretas para prevenir y atender la violencia según sus atribuciones. Es decir, sí hay ya trabajo en el cual se pueda decir que el gobierno del Estado está dando recursos específicos para paliar este fenómeno tan grave que cobra la vida de las mujeres diariamente. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Arasú Tinajero.